Los dedos de mis manos no me harán Y los dedos que se me escaparán Te voy a atravesar con mi espada Para descripar toda tu marina Todos los rebeldes que se me escaparán Toda solución es un problema Días de la calle que no es vida Que el poder de mi vida es tranquila Además cade sin derechos Los dedos que se me escaparán Enseñ Olympics Que el poder de mi vida es Couzca Ver esté feliz Piencias energéticas Dices que allá afuera existe un mundo que a los corazones no les va muy bien Y nos ahogamos en un mar profundo después de hablar, de reaccionar Todas las puntas pierdes debajo, todos los trenes demoran en bajar Hasta cuando te escondes, cuando piensas que esconderme Y romper con tu mirada, todos los desesperados La gente era interpretada, todos los trenes demoran y saltan Y mirando de dos soledad, el sermiento de la jugada Y mirando de dos soledad, el sermiento de la jugada Y mirando de dos soledad, el sermiento de la jugada